En los próximos años podemos esperar unas rentabilidades en torno al 4,4% para unas carteras modelo del 60% renta variable, 40% renta fija. Vamos a ver si podemos implementar estas rentabilidades con Luis Sánchez de la Madrid, director general de PICTED. Bienvenido Luis, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, estas previsiones de un 4,4% de rentabilidad para una cartera modelo, cuando veníamos de obtener rentabilidades superiores al 7%, pero es que claro, estamos en un entorno de bajos tipos de interés que complica la inversión, especialmente en renta fija. Así que, ¿dónde podemos obtener alternativas o rentabilidad, valor en los mercados? Bueno, lo que está claro es que lo importante hoy es que todos estemos concienciados de que para obtener una menor rentabilidad tenemos que asumir un mayor riesgo. Irremediablemente. Y con eso hay que dividir entre tipo de activo. En renta fija es complicado obtener rentabilidades positivas, pero sí que todavía quedan activos interesantes para la inversión. Nosotros, dentro de renta fija, sí que creemos en aquellos gestores que buscan retorno absoluto con diferentes estrategias de renta fija. Creemos también en lo que son bonos corporativos emergentes, porque en esa zona los bonos nos están pagando entre 3 y 4 puntos por encima de lo que nos están pagando los mismos bonos con el mismo rating, con el mismo vencimiento en la zona de euro. Y luego siempre hemos tenido, aunque ahora tenemos una exposición menor, pero seguimos teniendo el bono americano de 10 años. Esto básicamente lo hacemos como cobertura. Creemos que hoy es el único activo refugio que hay en las carteras. En lo que es renta variable, estamos un poquito más enfocados o podemos tener más exposición en lo que es renta variable europea, principalmente para las carteras en euro y para nosotros que vivimos en la zona euro. Y luego, bueno, pues también tenemos una exposición en Estados Unidos, somos positivos y también seguimos con la exposición en Japón, que quizá es la zona que vemos más barata en términos de valoración. Por el contrario, ¿en qué activos consideran que no deberíamos fijarnos? Bueno, actualmente nosotros, por supuesto que la renta fija de gobiernos es algo que hoy nosotros no consideramos atractiva. Bonos corporativos con grado de inversión y sin grado de inversión que acabamos de salir del high yield europeo, prácticamente en el 80% de la posición, porque los diferenciales se han estrechado bastante y el riesgo que asumimos, teniendo en cuenta la rentabilidad que nos pagan, pues no compensa. Bueno, luego hay otro activo que nosotros no consideramos hoy interesante, aunque lo hemos tenido históricamente en las carteras, que es el oro. Hay que tener en cuenta que con un crecimiento esperado para Estados Unidos este año del 1,6%, el año que viene del 2%, sin una inflación el oro no es atractivo, aparte el uso comercial del oro tampoco está creciendo, por lo que la demanda de oro no crece a los niveles esperados, y luego por último tampoco ha funcionado como activo refugio, pues ni la semana pasada con la caída de la libra, ni las últimas dos semanas cuando el mercado ha recortado el oro ha seguido recortando. Entonces, es un activo que hoy no lo consideramos interesante para la mayoría de las carteras. También le quería preguntar por otra commodity del petróleo, porque consideran que el nivel de equilibrio del precio del crudo estaría en torno a 49 dólares, básicamente el nivel en el que está actualmente. No obstante, el break-even de algunos países emergentes muy ligados al petróleo está por encima de estos niveles. No sé si a lo mejor se hace más arriesgado de invertir allí, si ven atractivo o no en esta comodidad. Bueno, nosotros, los países emergentes básicamente entramos o con exposición de compañías que tienen exposición a emergentes, o lo que hacemos es invertimos en renta fija corporativa emergente. Directamente. Pero el precio del petróleo a niveles de 49 es el precio objetivo que nosotros tenemos para los próximos 12 meses y es el precio de equilibrio. A niveles de 30 dólares, como hemos visto en algún momento en los últimos meses, es un precio en el que se transfiere riqueza de los países productores a los países consumidores. Por encima de 50 se transmite riqueza de los países consumidores a los países productores. Nosotros creemos que ese nivel de equilibrio debe ser un nivel razonable para los próximos 12 meses. Y hay que tener en cuenta, además, que con un recorte esperado para el año que viene por parte de la OPEP, después del acuerdo entre Irán y Arabia de 750.000 barriles diarios, bueno, pues le da un cierto nivel de soporte para que no caiga por debajo de los 45 dólares el barril. Hay que tener en cuenta que, además, Rusia todavía no ha anunciado exactamente su recorte, pero ha dicho que va a apoyar ese recorte y que ellos estarán en línea. Desde nuestro punto de vista, esto es importante también para que todas aquellas compañías energéticas también sean rentables. Por debajo de 45 dólares hemos visto que muchas compañías energéticas empezaron a tener problemas. Y sobre todo aquellas compañías de los nuevos métodos de extracción, como por ejemplo el fracking, que sí que vemos que hay compañías que a niveles de 50 dólares ya son eficientes y tienen ahí su punto de breakeven. Claro, tenemos que relacionar esto con la deuda high yield de Estados Unidos, porque gran parte del high yield estadounidense proviene de empresas energéticas relacionadas con el fracking, etc. ¿Es por ello que si ve más equilibrio en el precio del petróleo también están viendo más atractivo en la renta fija high yield de Estados Unidos en vez de la denominada en euros? Nosotros estamos empezando a estudiar la posibilidad de incluir el high yield americano en las carteras. Hay que tener en cuenta que los diferenciales son mucho más amplios que en Europa. Y con niveles del petróleo de 45, 50 dólares el barril, le da soporte a esas compañías para evitarles problemas financieros. Con eso nosotros creemos que el high yield, a nivel mundial, un 15% de las emisiones son de compañías energéticas y especialmente americanas. Por eso es un activo que estamos empezando a mirar y nos parece razonable a niveles de 45, 50 dólares para estas compañías. Pues nos quedamos con estas consideraciones. Luis Sánchez de la Madrid, director general de Pictet Wage Management. Muchísimas gracias por venir y hasta la próxima. Muchas gracias. Y ustedes recuerden que pueden ser informados de la actualidad económica en nuestra web estrategiasdeinversión.com